...bajo la disquera La Casa del Sombrero del reconocido productor y ganador de múltiples Grammys, Eduardo Cabra. Pues Seba Otero nos acompaña en esta noche de amantes del Círculo Polar y tengo que decirte felicitaciones. ¡Qué álbum tan genial! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Por acá muy bien. Una noche un poco calurosa acá en Puerto Rico, pero súper contento con haber sacado este disco y que ella esté afuera y que la gente lo pueda escuchar. Seba, te veo de lado. ¿Podrías voltear por favor la cámara para verte ahora sí? Claro que sí, claro que sí. Ahora sí te veo bien. Nítido. Sí, pues está maravilloso el disco, quiero decirte, me encantaron las canciones. Son ocho cortes y cada una tiene algo muy especial. Y yo no sé por dónde empezar, tal vez por ese trabajo que haces con Eduardo Cabra y ese anhelo tuyo de trabajar con él. Cuéntanos un poco de esa historia y cómo llegaste a Eduardo Cabra. Mira, yo tengo 26 años y desde que yo tenía como 5 o 6 años había un grupo de música en Puerto Rico que se llamaba Ballanda y era música medio ska mezclado con influencias afro-brasileñas y afro-caribeñas. Y mi mamá y mi papá me compraron ese disco. Años después yo sé que Eduardo era el director musical de ese grupo. O sea que yo vengo amando la música y el trabajo de Eduardo desde que tengo 5 o 6 años. Luego con Calle 13. Y pues en mi desarrollo musical se convirtió en un modelo, un modelo y en un ejemplo de cosas que se pueden lograr. Y yo conozco a Eduardo porque uno de los vocalistas de la banda Trending Tropics, que era un proyecto de Eduardo Cabra con Vicente García, no podía hacer unos shows. Él se llama Bebo Dumont, tremendo pana, tremendo artista. Actualmente también es el baterista de Cultura Profética. Y él me recomienda para sustituirlo. Así que así es que yo llego como suplente de Bebo para hacer estos espectáculos. Eso fue para agosto o septiembre del 2019. Conozco a Eduardo, lo ensayamos, llegamos a tocar un par de veces. Y él me propone producirme un EP, hacer un trabajo conmigo y que él quería meterle a la producción y grabarlo en su estudio y que sonara, nada, o sea, en su estándar, entiendes, súper bien. Y pues eso yo no me lo esperaba. O sea, yo pensaba que era un asunto, ¿verdad? De tocar estos shows con él, con Trending Tropics. Pero a la misma vez también empecé a visitar el estudio de él para asistirlo y aprender de las dinámicas del estudio con él en sus proyectos. Así que fue como una suma de cosas y de oportunidades y de su generosidad hasta que empezamos a trabajar en este álbum juntos a principios del 2020, como al mes después de empezar el encierro de la pandemia. Tú eres el primer artista firmado por Eduardo. Creo que eso tiene que ser algo muy especial. Es increíble. Es increíble. Uno, o sea, ok, cuando él me propone lo de producir el EP, que ahora se convirtió en álbum, era eso. Pero entonces yo llego a presentarles las ideas que tenía, que él me había pedido para ir a hacer la selección. Y ahí me dice, mira, yo estoy formando una disquera y me interesaría firmarte y firmar este proyecto. A lo que yo de nuevo, o sea, volvemos a su generosidad y a creer también, ¿verdad? Y ver cosas en mí que lo motivan también a hacer este tipo de acciones. O sea, súper agradecido por eso. Y yo hasta ese momento no pensaba firmar con ninguna disquera. Pero lo hice con Eduardo porque parte de la visión que él tiene es que él también va a producir los proyectos que él firma. Entonces hay toda una experiencia, uno, increíble, de trabajar con una persona que admiro y que es un genio lo que hace. Dos, que hay todo un cariño en ese trabajo creativo y este sello pues deja de ser un banco, quizás como lo pueden ser disqueras multinacionales, sino que hay todo un compromiso humano también en la elaboración de ese trabajo que se está haciendo. Así que yo, increíblemente afortunado, o sea, también poder recibir, ¿verdad? Ese apoyo económico para lograr videos que tengo en mi cabeza, ideas de acciones en la calle. Me parece increíble, increíble. Y realmente no pensé que iba a pasar, uno, tener mi primer álbum producido por Eduardo y segundo, que fuera a ser el primer artista que firma. Me estábondos un poco a Salitre, al álbum, porque tiene muchos sonidos, tiene como ese poder del Caribe, de lo afro, pero también tiene algo como de hip hop, como de rap. ¿Cuál es ese sonido que quieres proyectar, Seba? Es un proceso que he estado poco a poco descubriendo. Yo empecé tocando violín y empecé a hacer música en la computadora ya terminando mi escuela superior, empezando la universidad. O sea, que he estado mucho más arraigado a la cuestión de tocar con instrumentos tangibles, no acústicos o eléctricos. Y ese descubrir también otra manera de crear a través de la computadora, pues, ha sido bastante nuevo. Con eso quiero decir que hay una tendencia por utilizar sonidos, o una mayoría de sonidos e instrumentos orgánicos, que ahora, pues, en este álbum, se siente que estoy así como buscando, ¿no? Un balance entre lo electrónico, lo orgánico, las programaciones de batería. Y, como bien dice, explorando y descubriendo sonidos y formas de hacer música que venga, que tenga que ver y que proyecte y que dé una identidad de lo que es el Caribe. Es algo que me interesa mucho y creo que también tiene que ver con el bachillerato que hice en la Universidad de Etnomusicología, que es como una combinación de antropología y música, mezclada con estudios latinoamericanos y caribeños. O sea, como me da mucha curiosidad por explorar lo que hay en esta región y a la vez como que en el proceso, ¿no? Cuestionarse y repensar, digamos, distintas formas en que se puede ser de aquí. Hay canciones que tienen francés. Y esto a mí, personalmente, te lo digo, me llama poderosamente la atención. Como que algo se activa en mí cuando escucho alguna palabra en francés. ¿Por qué decidiste meterle también como esa letra, ese idioma también a las canciones que es tan llamativo, pero que suena tan bien, como que se acopla muy bien también? El Caribe es creol, es holandés, es francés, es inglés y es también español, hablando de los idiomas, ¿no? Entonces, para mí era clave incluir al francés en algún momento y lo pensé muy bien en Salitre, porque habla de esa diversidad. Muchas veces creo que desde el Caribe hispano se toma por sentado bastantes veces que el Caribe es solo hispano y, pues, eso no es cierto. Así que fue una forma de hablar, de poner en conversación, ¿no? Esa diversidad de la región. También es porque yo aprendí francés en la escuela intermedia y superior, así que, pues, he tenido ese interés de incluir el lenguaje en algún momento y, pues, no sé si necesariamente lo vaya a hacer en esa canción y ya, nada más. O sea, me siento muy abierto a la posibilidad de también escribir algunas cosas en inglés y, particularmente, estos versos en francés los escribió un amigo mío de la universidad, él se llama Emmet Ronox, que le dije, mira, a ver, estoy escribiendo esta canción sobre esto. Eso tiene que ver mucho con el paisaje de la costa, de la playa, del agua y sobre ese juego de la seducción y cómo ya ese juego en sí mismo es muy placentero y hay que disfrutarlo. Y él sumó, entonces, esas líneas me las compartió con una melodía que ya yo le había propuesto y ahí está el francés. Suena fantástico. Tienes que hablarnos también de Rafa Paón. Él es un artista urbano, también puertorriqueño, es amigo tuyo de la infancia, entonces creo que no te costó mucho convencerlo de su participación en tu álbum. Cuéntanos quién es él y por qué decidiste, puedes invitarlo. Además que hay que recalcar que él es el compositor de Todo por Ti, que es esa canción de Raúl Alejandro tan famosa. Mira, pues, Rafa para mí es familia, ¿no? Su familia y mi familia se conocen desde que ellos están en la universidad, así que crecimos juntos en fiestas de Navidad, yendo a manifestaciones los dos juntos y compartiendo música también. O sea, Rafa se pasaba escribiendo canciones de rap y de hip-hop desde bien pequeño, o sea, igual que yo con el violín. Tengo un recuerdo increíble con él, que la primera canción que grabamos en teoría, porque la grabamos así con una consolita de mi padre, que lo utilizaba para hacer sonido de cine, él estaba rapeando y yo lo estaba acompañando en el violín. Eso fue cuando teníamos como nueve años. O sea, que realmente esa fue la primera colaboración nuestra. Pero decidí incluirlo en Guapea, porque siento que es una persona súper versátil, y quería también como encontrar ese punto medio entre la esquina que poco a poco estoy yo desarrollando, y de su mundo también. Y sentía que era esta persona que me conoce, que yo conozco, que sé que nos podemos halar uno al otro para crear algo realmente chévere, híbrido. Y pues fue eso. Creamos, yo tampoco, por ejemplo, quise escribir el coro de Guapea, tener el concepto e invitarlo, sino que le dije, vamos al estudio, vamos a meterle para ese tiempo también. Él había empezado a trabajar el álbum suyo con Eduardo Cabras, o sea que todo estaba ahí como cuajándose al mismo tiempo, y creamos eso juntos en el momento. Para mí es súper nítido que las colaboraciones pasen así, que sea una creación desde cero con la otra persona que se está invitando. Y definitivamente tenemos que hablar de Juyendo, porque esta canción fue además reseñada por el New York Times, y tiene un tinte político, un tinte de denuncia. Entonces, háblanos un poco sobre esta canción. Este tema es un tema que resuena obviamente muy bien en Puerto Rico, pues lo escribí situado aquí, pero habla o comenta sobre cómo estas personas en el mundo del gobierno, pero también de compañías privadas, que son personas que tienen injerencia por X o Y forma en decisiones de política pública, abusan de su poder, son corruptas, se creen inmunes a cualquier tipo de crítica o de sanción. Entonces es un llamado a ponerlos en su lugar, y que si no son capaces de hacer y trabajar en función de la mayoría del país, pues no tienen por qué estar ocupando esos cargos públicos. Y también lo hice de una manera donde no solo trabajo ese tema tan local como Puerto Rico, sino que utilizo una que otra frase y refrán que se utiliza en otras partes del Caribe. Por ejemplo, menciono la palabra marrullero, que tiene que ver con una persona que no es honesta en dominicana. Digo también el refrán al que le caiga el sallo que se lo ponga, que en Colombia es hay que le caiga el guante que se lo ponga. Entonces también buscando esas frases populares donde hay mucha sabiduría y se resumen grandes pensamientos para hacerlo, ¿verdad? Parte de esa mayoría de gente que al final del día deberíamos tener el poder de tomar las decisiones de quienes nos representan y quienes no. La canción definitivamente que nos pega también, creo que a toda Latinoamérica, por supuesto, no se queda allá en Puerto Rico nomás, sino que se extiende. Seba, quería preguntarte por los videos. El video de Juyendo es buenísimo porque de alguna manera como que también ayuda un poco como a visibilizar esa corrupción tan demoniaca que tenemos en los países latinoamericanos. Háblanos de los videos porque son sensacionales, realmente muy bien hechos. Es algo que me llama mucho la atención en mi trabajo artístico. Crecí también con mi mamá y mi papá que hicieron una serie de documentales en Puerto Rico. O sea, que es un mundo que también me ha llamado la atención y me apasiona, yo creo que igualmente que hacer la música. Es algo donde no tengo tanto camino recorrido, pero me fascina pensar en videos y hacerlo. Entonces, conjuyendo, esa era un poco la idea, ¿no? Crear este personaje que se llama Flaky Johnson, que es quien personifica a toda esta persona maligna realmente y malvada. y pues también me gusta hacer acciones en la calle. Hay un video también en YouTube que se llama La Jullía de Flaky Johnson y yo me vestí del personaje, alquilé un camión con unos altoparlantes y puse la canción y me fui recorriendo diferentes calles de Puerto Rico desde un tramo que se llama Río Piedras hasta el Capitolio, que se encuentra en San Juan. Haciendo esta acción performática. Pienso mucho en ese tipo de actividad que se puede hacer física en la calle porque el mundo de las redes sociales y digitales no comprende a toda persona que vive en este mundo. Así que para mí eso era importante. Con Guapega decidimos hacerlo en ¿Qué es el tema con Rafa Pabón? Lo hicimos en República Dominicana y queríamos tratar de buscar esta forma como uno puede presentar ser caribeño sin tener que rayar en los estereotipos de los coloridos, de los colores llamativos, de una coreografía que sea del movimiento de caderas y de cuerpo usual. Así que esa fue bastante la intención por esa línea. Y con Salitre pues también quise hacerlo en una playa y también al final dar un mensaje por la defensa de las costas y de la playa que en Puerto Rico se supone, ¿verdad? Son públicas las playas, pero han habido situaciones donde se ha obstaculizado el acceso o se han dado permisos de manera ilegal para construcciones que violan distintas leyes que protegen la zona. ¿Qué viene ahora? Porque ya tienes el álbum completo, la producción es espectacular, hay videos maravillosos. ¿Ahora qué viene? Supongo yo que empezar algo de conciertos. Tuviste uno, le abriste uno a Vicente García hace poco y viene uno el 18. Pero cuéntanos también si de pronto tal vez te vas un poco al sur y vienes y nos visitas. De una, sí. Yo estoy esperando que Vicente me llame, que va a tocar en Colombia y que me quiere por allá. No, broma. Me haría mucha ilusión ir para allá, para Colombia, de una y tocar. No conozco el país todavía, así que me hace mucha ilusión. Esos están los planes para el año que viene. Y ahora toco el 18, como muy bien mencionas, en Puerto Rico, el plan es seguir moviendo y defendiendo el disco en las tarimas. Es algo que me pone una sensación de éxtasis increíble cuando estoy tocando con una banda que también son unos musicazos buenísimos. Así que eso es lo que toca por el momento, seguir con acciones en la calle y en las redes sociales para seguir moviendo el trabajo de Salitre. Vendrá otro video de otra canción también próximamente. y empezar a componer y seguir componiendo para el próximo trabajo. O sea, por ejemplo, este álbum estaba listo hace bastante tiempo. Así que para ustedes y para quienes lo vayan a escuchar, pues obviamente suena nuevo y suena al día de hoy, ya siente. Pero ya para mí esas canciones tienen una vida mucho más larga a la que ustedes sienten. Entonces, pues ya estamos trabajando en lo que sería el próximo proyecto y las próximas canciones que vaya a sacar. Ay, está maravilloso. ¿Ya tienes alguna? ¿Ya sabes algo de ese próximo trabajo? ¿Algún nombre? ¿Alguna referencia que tengas por ahí? Quiero tener varias colaboraciones a diferencia de este trabajo que solamente tuve una. El plan es tener un par de colaboraciones con gente del Cono Sur y también del Caribe. Hasta ahora no quisiera decir nombres. Pero sí, estoy en ese proceso de almacenar y crear ideas y estar produciendo para luego crear esa selección junto a Eduardo y definir cuáles serían los temas de lo próximo. Seba, está fantástico el trabajo. Quiero que le recuerdes a los oyentes dónde te pueden seguir y dónde pueden escuchar la música. De una, pueden encontrarme en todas las plataformas digitales de música bajo Seba Otero. Los videos en YouTube como Seba Otero también y en las redes sociales me encuentran como Seba Otero. Gracias, Eva, gracias por haber aceptado la invitación de la UD Estéreo. Nos vamos a ir con dos canciones, Juyendo y con Guapea. Vale, gracias a ustedes siempre por invitarme. Un abrazo. Un abrazo. Bye. Se van huyendo con la lengua amarrada. Un abrazo.